Amor, 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 quiero decirte Me voy de más, no importa más, porque al final ya me cansaste Crees que me enrego en tus mentiras, no quiero ocultar heridas Sal de mi vida, no soy la misma Amor, 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 ¿cómo pudiste? Crees que me enrego en tus mentiras, no quiero ocultar heridas Sal de mi vida No me interesa si me vienes a rogar No me interesa si es mentira o si es verdad No me interesa No me interesa discutir de esto después No me interesa si te mueres de una vez No me interesa Date la vuelta Amor, 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 amor No he terminado Ya me encontré con el calor y el espacio En otro lado Ya no me importan tus mentiras Quédate con tus tequilas Yo hago mi vida No me interesa si me vienes a rogar No me interesa si es mentira o si es verdad No me interesa No me interesa No me interesa discutir de esto después No me interesa si te mueres de una vez No me interesa No me interesa No me interesa si te mueres de una vez No me interesa No me interesa si te mueres de una vez No me interesa si me vienes a rogar No me interesa si me vienes a rogar